¡Suscríbete! ¡Te lleno todo yo! No sabe usar la mochila Nadie la sabe usar todavía, cállate ¡Qué derecho le dices! ¡Le quisiste dar a Peter! Nada más son dos gusanas, ¿no? Por cada quien Yo tenía cuatro, pero me chitaron dos, no sé por qué Se perdieron antes de llegar a la misión Uy, este de aquí estoy viendo ¡It has to ender! ¡A la bestia! ¿Qué es eso? ¡Te lleno todo yo! Te lleno todo yo, pero... Te lleno todo yo, está bien protegido Sí, más o menos Hay una mina de por medio, ¿eh? Sí, pero... Yo creo que sí hay una... Hay formas para que me puedas... ¿Se puede llenar? No, ¿para qué le puede llenar? Para que te llene todo yo, de plomo Time zone Para que llegues a... ¡Chinga! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 Ok, ok Hay que... Estoy apenas calentando ¡Andale! Ok ¡Vamos a empezar por... ¡Los vamos a montar la... ¡Los vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se saltaba? ¿Con enter o con el que borras? Ok, muy bien Oigan, la... La Diana está ahí, ¿eh? ¿Está bien, la verdad? ¿Está bien, la verdad? ¡Está bien, la verdad! Está en muy mal lugar, Diana, ¿eh? Ya se va ¡Agué, guau! ¡No, no! ¡No! Se rompió Se me puso adelantito Está... Está como... Para acogerte ¿Qué es lo mejor para ti? ¡Eso me acabó mi tiempo! No tienes nada que hacer Sí, es que... Es que... Si te caes y te haces daño Es que... Si te caes un poco Ajá Ok, bueno, pero por lo menos me acerqué Es muy amable ¿Alguien ya ubicó al otro gusano de Panchito? Este... Déjame entrar Está a la derecha ¡Ah, no manches! ¿Por qué no me avisas? Aquí nadie tiene que avisar nada, ¿eh? Todos contra todos Aquí no hay... Ese... El Mike Wazowski no estaría ahí Si me hubiera... Si me hubiera dado cuenta, ¿eh? Ya sé ¡Oh, me voy a dar a los dos! ¡Piedad, ya! Mike Wazowski está vivo Por mi ceguedad ¡No! 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 La venganza no es buena Mata el arma y la envenena La hitbox ¡Ah, es que... ¡Ah, es que lleno tuyo! ¡Ah, es que lleno tuyo! ¡Esto! ¡Oh, yo! ¡Mosa! ¡No! ¡Ah! Esos... Esos brazotes En la boca, a lo mejor un americano niño Es un tiro de advertencia Tan mamadísimo Fue la amenaza, ¿no? No digo... Sí, 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 yo estoy adverteniendo Ah, va... Va el Hombre Araña Va Peter Va Peter Va Peter Porquer Peter la anguila ¡Mira! ¿Esto es para culo? ¡Aquí tienes reflejos! ¿Quién es el Hombre Araña? ¿Qué es esto? ¿Viste eso? ¡Qué armas hay! Si les hubieras dado, ahorita ya estarían más bastos de vida Hay muchas armas que no sé ni qué onda ¿Le puedes dar al Minimi? ¿Le puedes dar al Minimi? ¿Le puedes dar al Minimi? Yo te recomiendo darle al Minimi ¿Y por qué al Minimi? Minimi no le ha hecho nada No, aquí tengo... No, aquí tengo... Aquí tengo... ¡Uff! ¡Qué buen tiro, eh! ¡No! 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 ¡No manches! ¡Hizo bien poquito daño, eh! ¡Excelente tirocrack! ¡Yo pensé que esa cosa haría más daño! ¡No! ¡No! ¡A mí no me bajó 6! ¡Me bajó 6! ¡Viene mi venganza, Stanky! ¡Estás hasta la izquierda, Diana! ¡Ahí va! ¡Es una posición estratégica! ¡Sí, nadie te puede hacer daño! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos, Diana! ¡Vamos! 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 ¡Sube arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Sube! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No, no lo hagas! ¡Vamos! ¡Vamos! Diana, te va a rebotar aquí... Ándale, así ya tiene más sentido. No, pero ya no hay nadie. Bueno. ¡Corre, Leanna, corre! Estuvo a nadita. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Está todo calculado, ¿eh? Sí, ¿eh? Nadie. Sí, ya gané ya. Pueden irse saliendo. No, ya se me movió. Hola. ¿Qué dijiste de mí? Buenas tardes. Hola, caballero. ¿Me querías qué o qué? Por atrás, Panchito, por atrás. No, yo que tú no haría eso, ¿eh? Ese es un arma de doble filo, Pancho. Es un arma de doble filo. Sí le dio tiempo al desgraciado. ¡No, no! ¡Qué buena, eh! ¡Que nadie te oigo decir que no puedes hacer algo, Panchito, eh! ¡Te tenés miedo! Eres un dios, eres un dios. Me acabo de quedar. ¡Pondí tu miedo, por eso le animé a hacerlo! ¡Es hora de hacer! ¡Mátenle al otro! ¡No, no, no, no! ¡No me dejen sin gusano! No, no se asiste Que focus, eh, que focus ¿La dejas y te echas a correr o lo desgraciado? ¿Qué haces? ¿Qué haces con eso? ¿La dejas y te echas a correr o lo desgraciado? No, 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 no hagas eso No hagas eso, no hagas eso No te va a dar tiempo ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¿Cómo no va a dar tiempo? Es verdad, o sea, ¿cómo quiere engañar esto? No somos vos ¿Quieres ver mi art acta? No, manches ¡Qué pasados de lanza, eh! ¡Qué pasados de lanza! ¡Ya, ya, ya! ¡Fueguele! ¡Por fin no voy perdiendo yo, eh! Ya, suicidate Ya no tiene que quedar bien, ¿sabes? No nos deslástima, Jan Es más, ya suicidate, ¿qué esperas? Ya suelte de la partida, ya Ya, suelte, ¿qué necesitamos? No hay gameplay, ¿eh? No, no está siendo grabado No, no está siendo grabado Ay, 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 que se cae, que se cae Ay, ay, ay ¿Va por mí o va por mí? ¡Va por mí o va por mí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Va por Diana, eh! ¿Viene ese pite? ¿Ese pite? ¡Madre mía! ¡Estás terminado! No, voy a chocar con la cornita, voy a chocar con la... Voy a chocar con la cornita Voy a chocar con la cornita Era menos galleta Bueno, ya está fácil, Jan Fácil La teoría estuvo muy bien La ejecución ya una caca ¡Vamos a usar una nuca para esta mini pizza aquí! A ver... ¿A quién tengo cerca? A después a Minimi ¿Dónde está Minimi? 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 No es por presionarte, pero te quedan... 30 segundos Y para ti eso es muy poco Ah, qué mala onda ¿Qué era este? ¿Con...? ¿Con qué disparaba? Con esa presión Pero tienes que dejarlo presionado para medir la fuerza ¿Qué pasó? ¿Por qué me dicen eso? Pues sí, eso es arma Vamos a usar una nueva color para esta pequeña pieza aquí Los dueños del canal vamos perdiendo Pensé que eran mis amigos No, hombre, nosotros venimos a ganar Sí, no, pero... La verdad, aquí no hay amigos, ¿eh? Estos invitados... No quieren... No quieren darnos gameplay Esto es la guerra entre gusanos Soy basura Soy basura... No es más que basura marina La vas a matar Ojo, ojo, los cálculos ¿Quién? ¿A quién apunta? No hay algo que... ¿Cuál con los chingonométricos? No hay algo que... No hay algo que... No hay algo que... ¡Ay! No, no, es que el Valdi se va a llevar la partida ¡Maldito! ¿Será? ¿Otra otra? ¿Qué iba a ser? Ah, sí, vale, ya, ya Tienes que darle todo para que llegue No, no, no ¡Es la hora de abrir! ¡Se va a morir! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Ese gusto! ¡Uy! ¿Sabes? Es que si no mato a Diana De... no voy a tener otra oportunidad, eh? Ya me vas a matar a Diana, ¿para qué? Este podría ser mi... Este podría ser el fin de la humanidad Tienes que rebotar en la corrosería del pueblo Para que rebote en frente de Diana No lo ves, clases papo canchito Esos son los jueces Pues no, si quieres te paso una fórmula para... Jajaja Este... Es el fin de ti Ya no, ya, ya Voy, voy ¡Uy! ¡Uy! ¡Miralo, miralo! El golpe de tres dedos ¡Miviendo, mirando! ¡Hasta miren! ¡Pobrecita Diana! ¡Y mira! ¿Cómo se p... se mete la rata? ¡Jajaja! ¡Sí! A la agujero ¡Vaya por él! ¡A por él! ¡A por él, tíbal! Yo no tengo tiempo por venganzas ¡No tengo tiempo por venganzas! ¡No tiene! ¡eso es todo! ¡Eso, eso! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Háháháháhdet! ¡Uy! 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 ¡Es fantástico! ¡Es genial! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedes tirar todavía? ¿Puedes matarme? Sí ¿Qué está haciendo? No, no No, no Te quedan 20 segundos ¿Qué vas a hacer? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Es un genio! ¡Es como ver el agua! ¡No! 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 O sea, nada más te acercaste a él No es una estrategia, tú te vas a entender de esto ¿Qué? Pero qué? ¿Qué quieres aquí? Vengo a darte un abrazo, bro Pues a ver, te lo voy a dar yo en el siguiente turno Ahorita te las doy, hermano Nooo, la segunda víctima Otra víctima de mi técnica secreta Justo cuando crees que alguien está haciendo una tontería, en este caso yo, hay alguien que hace una peor ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Estoy sobreviviendo como campeón La verdad es que sí Ah mira, ya sé que puedo hacer con el día ¿Vas a venir otra vez? A lo mejor ¡Para la cocina ahora! ¡Para la cocina ahora! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Mira ahí tienes una! He aprendido una cosa, Peter Es demasiado peligroso dejarte con vida ¿Tú crees? ¿Pero qué? ¿Crees que eres un gran hombre ahora? Es demasiado poderoso A ver, otra vez Tengo catorce de vida, ¿qué puedo hacer con eso, rata? Dejame vivir Un turno más, te lo pido ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡No le está dando poder! ¡Ojo! ¡No! 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 ¡ była! ¡No! ¡No! Ok, así que comencemos a montar los puestos en el barrio. Apenas mirar lo que veo que la cámara está aquí. ¡No! ¡No! ¡No manches! ¿Y si hubieras tenido en mi vida? ¡No manches! Te dejé en mi vida, WTF! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Esta granada es una mentira! ¡Qué buen raid te dio, eh! Te dio un empujoncito muy bueno. ¡Dé cuando quieras, bro! ¿Qué podría perder algún tipo? ¡Maldita sea! ¡No, Minimi! ¡No, Minimi! ¡No, Minimi! ¡No, Minimi! ¿Puedes soportar eso? ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Minimi aguanta! ¡Minimi aguanta! ¿De que puedes soportarlo? ¿Puedes soportarlo así? ¡Oh, tal vez no! ¡No! 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 ¡Quiero otra vez el cerdo! Lo siento es que tengo que sacar gameplay Tengo que sacar gameplay Tengo que sacar gameplay Estoy desesperado A ver... Esto va por probabilidades Pancho tiene dos gusanos ¿Qué va a decir? Esto va por todos aquellos que... ¡No! A él le va a caer... Todo el peso de la ley ¡No! Sesenta... ¡No! ¡Ve lo que va a caer! ¡Joder! ¡Ah! ¡Peter es un asesino! ¡No sé cómo! ¡Peter Parker! ¡Peter Parker! ¡Peter Parker! ¡Jajaja! ¡Qué mentirero! ¡Jajaja! ¡No sé cómo has llegado hasta acá, Parker! ¡No! La señorita Brand estaría orgullosa ¡Qué felicidad hay on me! ¡Jajaja! ¡Ah no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡¡No! ¡No! 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 ¡MiniMini! ¡Ya dio todo lo que tenía! Se me cayó un ídolo No lo puedo creer. ¿Cómo un mazucaste en la cara te bata 45 y una mugrosa mina 870 de vida? Es que se combinó con el tanque y el fuego. Ay, no lo fui yo. Y todo porque me acabé mis mochilas cohete. Estamos solo tú y yo, hermano. Sí, yo tampoco ya tengo mochilas cohete. Teletransportate hacia él otra vez. Pero como está en la viga, no te va a poder matar. No, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, porque te va a matar con una de esas cosas que cae en el cielo. Sal de ahí. Entonces, entonces, estoy nerviosísimo, ¿eh? Puedes teletransportarte a un lugar que tenga techo y de ahí ves que haces. Bueno, yo digo, ¿no? Pues me puedo teletransportar de ahí, te va a matar. Bueno, ya me callo. Haz lo que quieras. Los muertos no hablan, satisfecho. No sé por qué ando abriendo. La tía, su, cállate. Sé tú mismo. Sé tú mismo, ¿ves? You're mine, you belong to me. No, 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 no. Cometí un error. Him coming. ¿Qué? A lo mejor. Uy, no sé, ¿eh? Ay, la tengo muy perra. ¿Vale, Brandon? La tengo muy perra. Uf, uf. A ver, vente, amigo. Vamos, Peter. Panchito, narra. Pero si ella está muerto, no puede decir nada. Vamos a asegurar esta partida como los grandes. Oh, se va a salir en el coche. I'm not hanging around. Ian, está saliendo de su pinchera. Tome, con la mochila fuerte. ¿Se quiere cargar a Ángel? ¿Se va a caer, se va a caer? No, la serviza perfectamente. Gastó otra mochila. Se acerca peligrosamente si me cae un ángel. Yo te voy dejando caer. Yo te voy dejando caer. Ay, yo creo que esto es el fin de Ángel. La verdad es que... ¿Se sorbide en esto? No, así. O sea, tú me quieres desestimar y me matar, ¿no? Te quiero tres detrás de la tierra. Te llena tu hoyo. Se van a morir los dos. ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¡Qué jugada, señores y señores! ¡Animal! ¡Campastar! ¿Pero quién muere? ¡No! ¡No! No te lo creo, tío. Esto estuvo mejor que el juego del calamar. No te lo creo, tío. ¿Qué clase de guacatajes de esto? Este asqueroso gusano resistió dos granadas legendarias de esas. Y yo para contarlo. Bueno, no vivió, pero... ¡Ven! ¡Ganme! ¡No me mató todo! No, siempre. ¿Por qué el lastre? ¿Por qué el lastre? Porque... De nada. Matarme no es solo porque nadie puede matarme. ¡Esta es la verdad! Pensé que iba a perder yo porque yo tenía menos vida que Ángel. Si no tuviera salvado... O sea, tú ganaste, pero por kills, ¿no? Realmente no, ¿no? Gané por kills y por da... Y por da... Y por daño. Un mínimo a cada uno de cada equipo. Sí, ¿eh? Bien. Tío. Tío.